He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido callar mis sentimientos mostrando indiferencia, limando tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto Y esta noche he quebrado mis empeños, ha roto mi silencio la voz del corazón Cada día te extraño más y en mi afán te nombro Cada día te extraño más a pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda, se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más Cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen Se agranda, se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error Y te extraño más Y te extraño más ¡Gracias!